Mujeres y hombres de la política no se quisieron quedar atrás en este día y aprovecharon para demostrar que también tienen su corazoncito, pues con motivo del día del amor y la amistad presumieron su amor hacia sus parejas en redes sociales. La primera dama inauguró esta serie de publicaciones, pues a temprana hora de este lunes 14 de febrero, Beatriz Gutiérrez Müller compartió en su perfil oficial de Facebook una fotografía de ella junto a su esposo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró es su crush. Le siguió el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien publicó en su cuenta de Twitter una fotografía al lado de su esposa Rosalinda Hueso, ex embajadora de Honduras en México y con quien contrajo matrimonio en octubre de 2011. Y la pareja conformada por Samuel García y la influencer Mariana Rodríguez también aprovecharon la festividad, y es que el gobernador antes de iniciar sus actividades oficiales, compartió un desayuno con su esposa publicando en Instagram una fotografía en la que su beso es interrumpido por una de sus mascotas. También existieron quienes no compartieron dedicatorias o fotografías con pareja, pero sí desearon un buen día de la amistad, entre ellas la secretaria de Economía Tatiana Cloutier y la senadora Lili Telles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!